Mi nombre es Ramón Mesa y estoy a cargo del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Sartén. Este Carnaval Popular 2017 tiene la particularidad que es un canal diferente, es un carnaval con una nueva visión, un carnaval donde la alcaldía está empoderada de dicho evento, con una finalidad de garantizar el orden y el desarrollo de un evento tan importante para la provincia. Es bueno destacar que hay un comité organizador integrado por múltiples personalidades que corresponden al ámbito cultural esencialmente y que en conjunto con el alcalde han estado delineando lo que será una nueva visión de nuestro carnaval, que es uno de los carnavales más antiguos de la República Dominicana, unos 37 años de realización lleva ya dicho evento. Los demás están, aquí está Oliver Santos, que es el director de finanzas, su perro y la buena empresa, está también Leonardo Reynoso, que es el secretario general del Ayuntamiento, pero también César Ramírez, que es el encargado de eventos del Ayuntamiento Municipal. ¿A nombre de quién va el presidente? Estos recursos están siendo entregados al comité organizador y son los recursos con los cuales se va a pagar por su premio de las comparsas que resulta el ganador y se va a entregar el tipo de día de la media. ¿Qué nombre tiene el carnaval? Carnaval Popular San Cristóbal 2017. ¿Dedicado a quién? Dedicado a la Comunidad de los Santos Watergate. ¿Por qué? José uno de los hombres que más contribuyó al personaje y con su personaje roba a la gallina a la difusión del carnaval y al conocimiento del carnaval popular de San Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.